En representación del bloque Frente de la Concordia Misionero, continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Misiones, Diego Sartori. Gracias, Presidente. En nombre del bloque Frente de la Concordia Misionero, no nos vamos a abstener, todo lo contrario. Vamos a votar a Cecilia Moró, celebrando que una mujer, así como se dijo, va a presidir esta honorable Cámara de Diputados. Celebramos, Presidente, aunque no haya nada por celebrar, que las cuestiones de la democracia podamos resolverlas acá, y esta cuestión coyuntural que hoy se vive, la resolvamos entre nosotros. Los argentinos, las argentinas, están esperando que nosotros les ayudemos a vivir mejor, que les solucionemos el problema, más allá de las disputas y de las grietas que por ahí, desde este lugar, se noten más que de cualquier otro lugar. Por eso, Presidente, nosotros también queremos hacer un agradecimiento a quien fuera el presidente de este cuerpo, porque como provincianos que somos, muchas veces somos olvidados, y muchas veces no hay una mirada federal desde el gobierno central. Con Sergio Massa pudimos discutir temas que tienen que ver con nuestra provincia. Por eso quiero hacerle un reconocimiento a Sergio, y en ese reconocimiento quiero que a Sergio le vaya bien, porque si le va bien a él, le va a ir bien a todos y cada uno de nosotros los argentinos. Presidente, como dije al principio, vamos a votar a Cecilia Moró, vamos a abogar para que este cuerpo dé las herramientas al Poder Ejecutivo Nacional para que vaya subsanando los graves problemas que hay y que se ponga la Argentina en el lugar que se tiene que poner. Pero también nosotros aportando desde el lugar donde nos toca a nosotros, desde el medio, las leyes y las cuestiones que la patria nos demanda en este momento. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Sartori.